Conductor ebrio termina volcado con su camioneta dentro de un abismo en un barrio de la ciudad de Huigalpa. Pobladores que presenciaron el accidente aseguran que el hombre quedó vivo de milagro. Detalles de esta y otras noticias con nuestra corresponsal en Chontales, Auxiliador Aragón. Dos ocupantes de esta camioneta resultaron lesionados cuando la unidad en que viajaban se volcara, en el kilómetro 120 sobre la carretera Huigalpa-Managua. El conductor del vehículo perdió el control, quedando la unidad fuera del camino. Los lesionados fueron trasladados a la emergencia del hospital Asunción por un vehículo particular. El estado de ebriedad con que conducía el señor Noel Calero hizo perder el control de la camioneta, cayendo a un precipicio de unos 6 metros de profundidad en una de las calles del barrio Tamanes de Huigalpa. Yo estaba adentro, pero como todo el día pasaron bebiendo guaro, ayendo en la escurrita, solo oí que se pasó la camioneta de viaje y que ya cayó allí el hoyo, pero no miré directamente cuando pasó. Es un milagro porque vos puedes ver, ayendo cayó en ese hoyo, ahí es pura laja, y que vale más que quedó allí nomás, no le dio más para allá abajo, porque si no allí se hubiera matado. El señor Calero resultó con lesiones leves y fue auxiliado por socorrista de Cruz Roja. En el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10.